Hola amigos, bienvenidos a Geekope, bienvenidos a ARKISTAL Ahí está, ahí veis toda la movida que estoy poniendo aquí Pues, es debido pues que por fin Aunque, bueno, hay un par de cosillas que han cambiado ¿Vale? Respecto a lo que vendría siendo el último vídeo Y es que se ha reiniciado la dificultad del servidor ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora está más complicado Los dinos tienen bastante más nivel que antes Por lo que las cosas se han complicado Por ejemplo, a ver si vemos un ejemplito por aquí mismo Este, esto es muy lejos Este mismo ¿Veis? Un vanido 260 También hay bajitos Un vanido 240 ¿Vale? Básicamente Esa es la nueva Modificación que hemos hecho Para darle un poquito de emoción Y ganas de cortarse la arena Pero bueno He pillado Lo malo es que Es un nivel bajito de narices ¿Vale? Ese es el problema Pero no pasa nada Porque casi Pero lo prefiero así ¿Vale? Sobre todo cuando no No controlo el animal No controlo el tameo No controlo el sistema De tameo Pues lo mismo Prefiero un animal de nivel bajito Que no se me Amotine Técnicamente ¿Vale? Aquí vemos Bueno, ahora lo vamos a explicar un poquito ¿Vale? No Ok Vale, vamos a Ok Ahora Está el cielo un poquito chungo Pero no es eso lo que Vale Está a tomar por viento Ese es el problema Está súper alto Pero un montónón de alto Casi en el límite En el que empezaría a tener problemas ¿Veis? Ese es el tropeognatus que vi Yo lo vi bastante más abajo Yo no sé por qué se ha ido subiendo tanto Pero bueno Es un nivel 15 Ya veis Es bajito Pero bueno Ala En serio Por favor ¿Puede complicarse un poquito más? Vale Se supone que yo Tengo que ir Atacarlo Para que me siga Pero Vamos a ver si me deja el animal Porque esto está altísimo de narices Pero bueno Si él puede llegar yo también Venga Vamos a Madre mía Vamos a situarnos Caray Vale Tenemos ese pequeñísimo Islote ahí Es un poquito más adelante Ok Más o menos Por ahí Yo creo que sí me sitúo Hija Tú también Caray Vale Vale Está bajando Un Genial Cuidado con perderle el agro Vale No estamos perdiendo el agro Venga Vamos a volar un poquito recto Para que te Ok Vamos aquí Vamos a mantenerlo un poquito Pues Lo que vendría siendo Vale No era eso Lo que tenía que pasar Precisamente Veis Ese es un problema Perdemos el agro Súper rápido Si nos alejamos Mucho Por lo que Vamos a Anda Vale Ven Por aquí Anda Qué caray No sabía Esto Esto es súper interesante Te puede pillar Igual que Vale No nos va a dejar Vale Vamos a pillar otra vez Esto Mejor Vale Listo 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 Vamos a pillar La puerta Abre la puerta Tenemos 15 segundos Vamos a pillar Lo que vendría siendo Los kibble Que le gusta Y vamos a darle de comer De pronto Solo necesitamos uno Bien Genialísimo Nos ha salido Genial Tenemos a nuestro Trofeo Natus Qué emoción Vale Esto ha sido De lo más Interesante Vale ¿Por qué? Porque desconocía Que te pillaran El aire ¿Sabéis a qué me recuerda? Al Blood Stalker De Genesis El Blood Stalker Te desmonta Y te empieza Lo que pasa es que No me fijé Supongo que sí Me quedaría vida Fijaos La vida que tengo Ahora mismo Entonces Qué caray En serio No me lo puedo creer Vale Vale Vamos a poner Vale Vamos a dejar Que nos siga Vale La ventaja La enorme Ventaja De este animal Básicamente Es que no necesitamos Montas Se nos parece Al Wyvern Lógicamente El Tropeognathus Sin monta Le restáis Lo menos El 50% Incluso más De lo que es Un animal Pues de esta categoría Con su monta Vale Vale Tropeognathus Nivel 22 Es una lástima Pero fijaos Oye ¿A qué le hizo daño? Caray Vale Tengo que tener en cuenta Esto La próxima vez Un poquito más lejos Vale Ok Ok El problema Es que no tengo Monta Ese es el No Tengo una monta Creo que tengo una monta A ver En el En el armario De las monturas Puede ser Me parece que sí Así que lo que voy a hacer Es ir a la casa Voy a ir a buscar Caray Vale Eso es otra cosa Súper importante Chicos Al subirle al nivel Del servidor Los Ítems Que tienen Estas Los 6 Yo Agüita Vale O sea Se nota un montón Todo lo que tiene Todo lo que tiene que ver Vamos a darles Uno de estos Para que se coma Ya está Caray Estaba Sambrienta Claro Revoloteando Ahí arriba 50 años Que no bajas Pues nada Lo que voy a hacer Es Solo tengo una Criopod Vale Este es Falco Vamos a soltar Un momentito A Falco Y voy a ir a por Eijo Rojo Vale Está un poquito Lagueado Creo que no me voy a ir Al Al Eijo En una de estas Se me va a caer El juego Voy a dejar Estos dos Indefensos Uno es tan pasivo Y el otro Casi no tiene vida Pues entonces De hecho Voy a dejar Lo de la montura Del trope Un ajuste Para otro video Más cortito Vale Que este Sobre todo Porque esto No es un animal Que yo domine He visto Pues algunas cosillas Es bastante Interesante Pero me gustaría Aprender un poquito Antes de Lo que vendría siendo La montura De motor Y explicaros Que ese va a ser Inmediatamente El video Que ponga Posterior Vale Sobre todo Porque a mi Me costó Un montón Descubrir Cómo se controla La montura Del tropeognathus Vale Porque casi todos Los videos Que he visto Los gameplays Pues dan por hecho De que Te montas En el tropeognathus Y despegas Arrancas el motor Empiezan a bombardear Porque eso es otra movida Súper chula Pero Tuve que ver Creo que al cuarto Incluso en inglés Tuve que ver Como al cuarto O quinto video Que Que di Con lo que era En realidad Vale Entonces eso Me parece Súper interesante Ya sabéis Yo soy muy Muy fanática De De explicar Las cositas Cuando Son de estas Con recovecos Y que no son fáciles De descubrir Pues a mi me gusta Muchísimo Compartir eso Vale Porque Son cosas Que a mi me cuesta Entonces pienso Caray Si yo lo sé Pues no me cuesta Nada Compartirlo Y así Y así le ahorro Los dolores De cabeza A un montón De gente Que a lo mejor Estará tan interesada Como yo En descubrir eso Vale No Iba a cortar el video Vale Necesitamos muy poquito Necesitamos Técnicamente Dos pilares De Piedra Necesitamos Cuatro techos De piedra Dos barandillas De piedra Un marco De puerta De piedra Y una Puerta Reforzada ¿Por qué Todos estos materiales? Porque el propio Ognathus Puede con la madera Entonces Es igual que La trampa De los Wyber No es conveniente Hacerla de De madera Sino de piedra Incluso Y después Para los alfas Hacerla en metal Porque Ya sabéis Que los animales Tienen potencia Para derribar Ciertos materiales Estoy ¿En serio? Entonces Tenemos aquí Los materiales ¿Veis? Vamos a dejarla Por aquí Vamos a Pillar lo que necesitamos Que vendría siendo Los cuatro techos Hice De más Justamente En algunas cosas Para Recrear la trampa Entonces La puerta El marco Y las barandillas Creo que ya no necesitamos Las barandillas Entonces Vamos a quitar esto Para tener toda la barra Llena de las cosas Que vamos a utilizar Y así Esto Esto Barandillas En orden Ya me acuerdo Esta trampa Es muchísimo más fácil De hacer Que la La de Hombre La de Wyber Una vez aprendas A hacerla A plan automático Es súper fácil Pero Esta por Pilar Aquí Pilar acá Ahora venimos Con los triángulos Los techos triángulos Aquí Uno aquí Otro aquí Y otro aquí Vale Si veis Es como un triángulo ¿Vale? Entonces vamos Con las barandillas Una barandilla Una barandilla Surrealista Aquí Otra barandilla A ver Gírate Hija Así Otra por aquí Y ya vendíamos Con el marco De puerta Por aquí Y la puerta Por acá Vale Listo La verdad es que Fallé En el sentido De que Se supone Que para pillar Al trope Ognathus Tienes que Abrir la puerta Para sellarlo Vale Yo no pude Ya veis Me pilló Pero si Si lo Retenéis Con la balista Pues podéis hacer Os da tiempo Perfectamente De las dos cosas Tanto de Abrir la puerta Como de Alimentarlo Porque las Bolas De cadena Duran unos 15 Segundos Aproximadamente 15 minutos Vaya 15 segundos Aproximadamente Y os da tiempo De sobra Vale Si veis Es súper Súper Pencillita En un dos Solo la construí Una vez Y fijaos No tuve que mirar El vídeo Una sola vez Miré el vídeo Y me quedé Con la Con la retentiva Es bastante fácil Sé De dos trampas Más Vale Una trampa Y las dos Son perfectamente Válidas También Vale Pero en mi caso No me gustan ¿Por qué? Porque una depende De que el tropeognathus Este en el suelo Y también depende Mucho de vuestra habilidad ¿Por qué? Porque se trata Básicamente De encadenar Al tropeognathus Al suelo Y en el tiempo Que os permita La bola Pues construir La Los cimientos Básicamente Y los techos Que es lo único Que necesitáis Para retener Al animal En el suelo Eso depende Tenéis que tener Cuidado Porque si no Sois hábiles Y os ponéis Nerviosos Pues el tropeognathus Se va a liberar Antes de que Hayáis terminado La trampa Por eso Esa trampa No la haría yo Y la otra trampa Es algo bastante Parecido A lo que se suele hacer Con De pronto La trampa De los grifos O la trampa Unas trampas cerradas ¿Vale? Con Marcos de puerta Pilares Y techos Para bloquear La salida aérea Desde arriba Pero Depende mucho De la precisión Tienes que ser Muy preciso Porque Básicamente Es como si Le pasa Un tanto De lo mismo A la de los wyvers Ahora de los wyvers Tienes que entrar Directo O incluso Darle la vuelta Pero claro Corres el riesgo De que el animal Si no está A la distancia Correcta También rodee La trampa Como lo estás Haciendo tú Por lo que Tendrías que Volver a intentarlo Y hasta que El animal Se encierre Entonces Tampoco me gusta Eso Porque Si no tienes Un animal De mucha energía Lógicamente Si vas a Pun tropear Un atus Ya tenías que Tener un A lo mejor Mínimo Un animal decente Porque estas Balistas No se construyen En un nivel Tan bajito Si verdad Esta no es mía Esta la tiene Esta la construyó Mi compañera Por eso Mi compañera Ya me lleva Una morena De nivel En serio Ella es mucho Más eficiente Que yo Balista Pues si O sea El 29 Ok Pero El tropeognathus No es un animal Tan fácil De pillar Por lo que Hay que tener Bastante cuidado Esperionis Hace un montón De tiempo Que no veía uno Pues nada Mis compás Aquí lo dejo No voy a alargarlo Más Básicamente Ya os he mostrado Como pillar Al tropeognathus ¿Con qué se pilla Un tropeognathus? Aterriza Hija Venga Ok Pero ahí Me gustaría Dejar No Voy a dejar Todo lo que sé Del tropeognathus Para el próximo vídeo En el que incluye Por supuesto La monta Vamos a probar La monta Y pues Algún que otra Cosilla interesante Que tiene el tropeognathus Vale Y nada Mis compás Aquí lo vamos a dejar Ah No Era esto Vamos a quitar aquí Vamos a Con super Y eso Vamos a la miniatura Está super Chulo En serio El tropeognathus Está chulísimo Y eso que no Que no sabéis Vamos a sacarle otra Desde aquí Ya veré Cual pongo Come carne Lógicamente Ya os he comentado Anteriormente Los patrones De alimentación Nutrición De los dinos Pero Ya no recuerdo Que equivalera En serio Ya lo aclararé Después En los comentarios Obviamente Cuanto más Os acerquéis A su alimentación Menos Os costará Tamearlo Este era un nivel Siete Pero supongo Que Los niveles Superiores Tardarán más Y más o menos Será la misma Movida Yo no sé Cómo se comportan Estos animales Una vez se liberen Vale De pronto voy a comprobarlo Si me encuentro Con un tropeognathus De más nivel Porque Supongo que eso No variará nada Seguirá encerrado Eso sí Yo abriría la puerta Por si acaso Y ya Pues Mantener ya Lo que sería La trampa Cien por cien Lo que vendría siendo La estructura Que es así Como funciona A mí me encantan Estas trampas Os dejaré Igualmente El link De la persona A la que Me inspiré Para copiar La idea Que ha hecho Esa persona Las otras trampas No me han No me han convencido Pero son Igualmente Válidas Vale Eso es lo que tiene ARK Que os podéis Montar las movidas Que queráis Y todas son Perfectamente Válidas Porque no hay Una sola forma De hacer las cosas Eso es lo maravilloso De ARK Bueno amigos Si os ha gustado el video Dale los like Suscríbete al canal Y ya nos vemos Vale Gracias Adiós